Lo tenemos del otro lado de la línea al señor Mati Méndez. Hola Mati. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué haces papi? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Ya le pegamos el coscorrón al chile, eh. Ay, está bien, no hay problema. Cosas que pasan. ¿Te acordás que el año pasado, cuando la primera vez que conversamos, que estuvimos un par de semanas de desencuentro, ¿te acordás que iba justo lo de tu papá? Sí, totalmente. Habíamos posteado una foto del hijo de Mati. Claro, claro, la confusión, ¿no? Es que tenés un parecido con todas. Hay un parecido, si me pongo a empezar con los parecidos, yo nunca se lo dije, pero hay como un Hernán Jacinto conmigo, ¿no? Hay un Hernán Jacinto en vos, sí. Hay uno que es muy parecido, que ya me lo dijo un amigo, Guillermo Klein, que es el hijo de Dolina. No, 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 me voy a buscar. Te juro que si yo lo vi me sorprendí, porque me lo tiró así, y era como todas las mismas ademanes, todo. Parezco que estoy yo ahí, terrible. Mirá vos, después Oscar Junta te tira unos parecidos, si me estás, no creo que me esté escuchando Oscar, pero... Viste que hay gente que tira parecidos que son parecidos, y otros que no tanto, decís, che, enero, no se parece tanto. Pero me dijo vos sos parecido a Papo cuando era pibe, por ejemplo. Y sabes que le dije, no, estás loco. ¿Y me mandó una foto de Papo? Igual. Igual. Sí. Hoy posteaban en el Facebook uno que era parecido a Palermo, que estaba sentado en un bondi. Son todos los parecidos. Después de la Manaos, ¿no? Después del hito de Manaos. Son un poquito gordos. No, por encima. Sí, más ahí. Vos sabés que... Sí. Que no, yo tengo una habilidad con eso, tremenda, igual. Sí. Sí, una vez, esto es verdad, en Facebook posteo una foto, porque cuando veo a alguien parecido voy en el subt y le saco una foto. ¿Le pedís permiso? Como sin que se entere. Y había uno que era la mezcla perfecta entre Messi y John Lennon. Si lo buscás en Facebook hay una foto que yo no posteo al tipo, y le pongo John Liolesi, del hombre, ¿no? Y vos, bueno, no sé cuántos vio YouTube o empezaron a comentar, y vos sabés que me termina comentando el chabón. El flaco. El chabón que le postea. Ah, no. Uy, mirá, ¿dónde me sacaste la foto? Increíble. O sea, el tipo le llegó al chabón, ¿viste? Mati. A John Liolesi. ¿Cuándo vamos a escuchar al aire, o cuando vos lo dispongas, la musicalización del mensaje de Cirilo Fernández a Nico Sorín? Ah, eso cuando quieras, te lo mando y lo... Porque está tremendo. Te lo mando y lo pasamos. Sí, sí, sí. Me gusta hacer esas pavadas. En realidad, sí, hago bastante. Tengo en MySpace un alter ego que se llama El Garulo, que hace años lo creé, y ahí subí unas cosas que hago, imitaciones y cosas. Bueno, y Cirilo me mandó un mensaje a través de Nico Sorín, y me morí con el mensaje. Me parecía muy gracioso, muy copado. Y lo loco es que lo puse en el programa de música para grabar, y me di cuenta que estaba en 7 octavos, esas cosas de los músicos, ¿no? Que queremos contar todo. No importa qué, pero queremos saber en qué está. Bueno, y el tipo lo puse, pero lo más gracioso es que no tuve que acomodarlo en el tempo, viste, que ahora se puede hacer ese tipo de cosas, sino que lo puse en un click a un tempo que yo calculé, y estaba perfecto el tipo hablando en 7 octavos. Y dije, no, esto es muy groso. Entonces hice como una base media deforme ahí en 7 octavos. Pero nada, pavadas que hago. Me gusta hacerme, divierte. Che, Mati, hoy habíamos conversado durante la tarde que, bueno, mañana tenés una fiesta funky, que participás ahí con tu banda. Sí, el sábado. El sábado, perdón. El sábado, sí. Sí, toco en Beat Flow, que es un, la verdad que me invitó un chico, un tecladista que se llama Luis Ordóñez, que bueno, es el que organiza, y me dijo, querés venir a tocar. La verdad, yo no lo conozco un lugar, para que te des una idea voy a llegar ahí, no sé, nada el lugar. Sí. Y bueno, voy a ir, porque está bueno que haya un lugar, que se arme una fiesta funk y que le dé movida a este tipo de música, que aparte no tiene hoy en día muchos lugares para tocar. Es la verdad. Hay más, te digo, más lugares de jazz que para tocar funk por ahí. Así que bueno, voy a ir ahí con la banda, y tocan también las Top Queens, que es una banda de chicas que hace tema de Tower of Power, que está muy potente, suena muy bien también, y tocan muy bien todos. Y bueno, yo abro el show a tipo una de la mañana, por ahí, una menos cuarto, estoy abriendo. Así que bueno, es la primera vez que toco en ese lugar. Y bueno, va a haber como unas sorpresas de temas también, porque medio que fui con el repertorio medio corto, y estos días se me ocurrió hacer un par de temas de covers, así que los voy a sorprender a mí, los músicos, con dos temas nuevos ahí en el escenario, que van a salir bien seguramente. Así que bueno, estoy contento, porque vuelvo a tocar después de hace un montón, un montón de meses. Sí, estuviste quieto un tiempito. Sí, estuve bastante quieto, y también como mezclando mi disco, empecé a mezclar mi disco, ahora está medio parado. Y bueno, como te digo, a veces conseguir fechas no es tan fácil, uno empieza el año y quiere conseguir fechas, y te das cuenta que te tiran en enero, que ya en junio, hasta junio no hay fecha. Bueno, los lugares son así, todo el mundo quiere tocar, y bueno, tenés que estar atento a eso, y hacer un poco de manager, un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mati, ¿qué nos podés contar del bajo en el funky? Bueno, es una pregunta extensa, ¿no? Sí, como para qué arranques. Para arrancar. Bueno, el bajo en el funk, en realidad, si nos vamos al programa anterior, si vamos a la historia de eso, bueno, tenemos que remontarnos a cuando arranca el bajo eléctrico, porque ahí es donde el funk empieza a surgir, ¿no? A partir del bajo eléctrico. El funk y el bajo tienen que ver una cuestión de fusión de música. El funk es una fusión de música afroamericana, ¿por qué no música latina o de mambo en Estados Unidos? Estos jazz, en la cual se empieza a fusionar los acordes por ahí un poquito más rebuscados del jazz, digamos, con la parte grubera o loop que se genera con el funk, ¿no? Agarrar, puede ser un acorde, pero un acorde por ahí medio alterado, y la fusión de rítmicas también, como te digo, latinas, un poco de todo, y crearon esta cosa de loop, de constancia, y sobre todo protagonismo de las líneas de bajo, ¿no? Hablando del bajo. Creo que el bajo es muy importante en el funk. Por eso cualquier bajista quiere tocar funk, ¿viste? Es como el ABC del bajista. Un bajista que agarra un bajo eléctrico, lo primero que toca es una base de funk, ¿viste? Creo que es muy fuerte el protagonismo del bajo en esa música. ¿Y qué características tiene, Mati? Las características son, digamos, los ritmos sincopados que se empiezan a armar entre la batería y el bajo. Las bandas que lo crearon, bueno, James Brown, que hasta hoy en día James Brown, o sea, yo lo escucho y no lo puedo creer, porque es muy rico de donde lo escuches, ¿viste? Sí, del instrumento que busques. Sí, del instrumento que busques. Creo que ahora los bateros se creen... Ahí está Lolita con todo. Los bateros se creen estar, ¿viste? Como evolucionados en la afinación del tambor. Y ahora... Vos escuchás al batero de James Brown y para mí estaba re adelantado lo que tocaba. Y el concepto de James Brown, esa cosa de loop, pero no estaba loopeado. No había una máquina repitiendo lo mismo. Los tipos tocaban un tema 10, 15 minutos y gruea que da miedo y no era una máquina, ¿viste? Escuchás, por ejemplo, un ejemplo, es el tema Funky Drummer de James Brown. Tremendo. Creo que es la batería más ampliada de la historia, más veces ampliada. El groove que arma al baterista es impresionante. Y bueno, después Butchie Collins, que bueno, hablando de bajistas me preguntabas, es uno de los pilares del funk. Lion de Family Stone, bueno, ahí es donde tocó también. Y otros, Erwin and Fire, Tower of Power, The Ohio Previous, Parliament, Funkadelic. ¿Qué sé yo? Te puedo nombrar un montón de esa época. Que son como las primeras bandas de funk, ¿no? Que es esta cosa llevar de fusionar, meter caños, por ejemplo, meter caños y con arreglos más jazzísticos, pero arriba de un loop, no de algo improvisado todo el tiempo, sino que algo que se repite, una cosa más africana, ¿no? Como de tambor, a diferencia del jazz, ¿no? Que es como improvisación todo el tiempo, y viene del mismo lugar, viene de África, todo viene del mismo lugar. Pero esto es una cuestión de repetición, de repetición y de líneas de bajo establecidas, obviamente con improvisaciones, con pequeños movimientos, pero sobre algo establecido. Y tiene que ver con eso. Es muy interesante que yo no sabía la definición de dónde viene la palabra funk. O sea... ¿De dónde? Y me parece interesante. La palabra funk, en realidad, como en Estados Unidos, significa desprolijo, sucio, alguien que tiene mal olor, ¿no? Y viene de África, en realidad, la palabra. Y significa eso, ¿no? Como tiene que ver con esta cosa del esfuerzo y de la constancia sobre algo, ¿no? Y que, bueno, un tipo queda todo sudado y todo maloliente, ¿no? Es como... Entonces se le empezó a decir que, wow, esta base tiene funk, tiene funk. Como, bueno, tiene sudor, tiene... ¿Viste? Como referencia a eso. Sucio y desprolijo. Yo no lo sabía. Me parece interesante. Y tiene que ver con el estilo, ¿no? Básicamente. Totalmente, claro. Es eso. Y hay algunos, Mati, algunos, digamos, ¿qué bajos eléctricos, digamos, los podés vinculizar más con el funk? ¿Bajos, vos decís, de marcas? Sí, de marcas, de estilo, sí, sí. Bueno, como te digo, el primero fue que hablé el jueves pasado, es el Precision. Sí. Ese bajo. Y después a ese le salió el Jazz Bass, que el Jazz Bass te da la posibilidad de tener dos micrófonos. Entonces tenés la combinación del micrófono de adelante con el micrófono de atrás. Y podés lograr un sonido más grave o más medioso nasal. Entonces vos podés combinar. Y de ahí surge también Larry Graham con ese bajo Fender Jazz Bass. Y creo que es el creador, según dicen, del Slap, ¿no? Que es muy interesante también porque él cuenta que lo crea. Él tocaba con Larry Graham y la familia de él en una iglesia y no había baterista. Y bueno, el tipo cuenta que quiso emular al bajo como si fuese una batería. Tocando con el pulgar como si fuera el bombo y con el índice tocando como el tambor, ¿no? Creando así como un ritmo de batería. Como haciéndolo más rítmico al bajo para soportar lo que sería la batería, ¿no? Tenés el bajo ahí, sí. Fijémonos que todo en la historia en realidad viene de una necesidad, ¿no? Todo en cambio viene de una necesidad. O sea, casi todos los cambios importantes provienen de un error o de una necesidad, ¿no? Muchos, por ahí. También de la búsqueda, pero muchos vienen de eso. Por ahí la ocurrencia fue por alguna necesidad. En ese momento para él fue esa. Y bueno, después eso se tomó también como una técnica bastante usada. Y como te digo, de bajos el Fender Jazz Bass, el Precision, sé lo que son los más... Es el sonido más característico del funk. Me parece que si te vas de ahí ya no suena tan funky. También porque... Porque, bueno, son instrumentos que tienen mucho ataque, mucho punch. Y bueno, como te digo, Fender hizo que todo el mundo grabara con ese bajo en esa época y eso logra una costumbre en el oído también. Y la verdad que está bueno. Yo como bajista y por ahí experimentar otros instrumentos me di cuenta de que para tocar esa música... En realidad para tocar todo. El Fender Jazz Bass es el bajo más utilizado. Siempre se vuelve a eso. Para tocar rock también. Entonces, más allá de que ahora hay muchas posibilidades, siempre se vuelve a la raíz, ¿no? Para tocar ciertas cosas porque no hay con qué darle. Dicho burdamente. Mati, vos sabés que encontramos el tema de... Que hablábamos recién de Cirilo y Nico. Ah, muy bien. ¿Querés que lo escuchemos? Bueno, dale. A ver. Niki, te fuiste a Talanga, te fuiste a París, te fuiste de viajes, te fuiste a lugares, te fuiste a Calvirinias, te fuiste a Babalinas, te fuiste a Babalutos, te fuiste a Calcaleche, te fuiste a Calcaleche, te fuiste a Calcaleche, te fuiste a París, te fuiste a viajes, te fuiste a lugares, te fuiste a Calvirinias, te fuiste a Babalinas, te fuiste a Babalutos, te fuiste a Calcaleche, te fuiste a Calcaleche, te fuiste a París, te fuiste a París, Tremendo Tremendo Bueno, es Es medio complejo explicar el ritmo Que quise hacer en ese tema, pero bueno Locuras en la cabeza Porque está en 7 octavos Pero yo lo toco como en 6 octavos O sea, meto el 6 adentro del 7 Es medio raro Pero bueno, es un homenaje a Cirilo que también es un Es un amigo Un buscador de rítmicas, viste No estás un tema en 4 nunca Lo llevas puesto Claro, todo está en 7, en 5, en 3 Todo mezclado, y a mi me encanta eso también Mati Te mandamos un fuerte abrazo Bueno, otro para ustedes Y la seguimos el jueves que viene ¿Qué te parece? La seguimos con todo el jueves que viene, por ahí anticipando un poco La película de Yaco Que se viene, que hizo Robert Trujillo Así que estamos todos esperando Esa gran película que va a ser Perfecto, y hablamos un poquito de Yaco entonces Dale, cómo no Bueno, Mati, te mandamos un fuerte abrazo Un abrazo Un abrazo grande, Pablo Abrazo grande, Mati Chau, chicos Chau, chau 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 Chau